Mascota Irritada He oído de mojar la cama, pero esto es ridículo. ¡Señor gato! ¡Ya llegué! ¡Papi, papi! Hoy fue el día más indescriptiblemente genial de todos en la escuela. Hice una nueva amiga para siempre, el mejor amigo para siempre, Molly. Hola, señor Burtonberger. Es tan indescriptiblemente genial conocerlo. Creo que deberíamos ir a tomar el té y deberíamos disfrazar a todos mis muñecos. ¡Me encanta cómo sabemos todo lo que la otra está pensando! ¡Cielos! Me pregunto que le habrá visto a Millie. Parece que te reemplazaron. Mejor amiga, no me digas que tú también tienes guirnaldas de luces. Mejor amiga, también tengo guirnaldas de luces. ¡Puedes verlas mejor en la oscuridad! ¡Brilla, brilla! Nunca creí que vería el día en que Millie ya no te quisiera. Se aburrió de ti. ¡Adoro tu casa de muñecas! También yo, pero falta algo. ¡Ay! ¡Aquí está mi pequeña lindura! Podemos ponerle en ese convertible. ¡Qué desastre! Primero Millie olvidó alimentarte y ahora no limpia tu caja de arena. ¡Ay, lindas ropas de fiesta en mi baúl de disfraces! ¡Esto será perfecto! ¡Oh! ¡Aquí apesta! ¡Sí! ¡Apesta mucho! ¡Oh! ¡Apesta, apesta, apesta, apesta! Parece que tendrás que limpiar tu propia... Todo lo bueno tiene su final. Permíteme, estás haciendo lo correcto Mereces un mejor dueño ¡Al fin libre! ¡Señor Kato se fue! ¡Oye! ¿Qué es esta carta? ¡Señor Kato! ¿Mili? ¿Qué pasa? ¡Señor Kato se fue! ¡Oh! ¡Pobre amiguito! ¿Estás perdido y hambriento? ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Harry te cuidará! ¡Se ha ido! ¡Realmente se fue! ¡Ay! ¡Ay! ¡Now! ¡Señor Kato! ¡Señor Kato! ¡Señor Kato! ¡Señor Kato! Para encontrarlo. Oh, ¿cómo se ve? Solo busca la cosa más linda que hayas visto. Entendido. Seguro que señor Gato está jugando al escondite. Es muy bueno. Podríamos no encontrarlo nunca. ¡Escuché la alarma! ¿Pero dónde es el fuego? ¡Está bien! ¡Suficiente! Coop, ayuda a Milly a buscar a señor Gato. Yo revisaré el estanque. Sabía que era demasiado bueno para ser cierto. ¿Qué tal si fue secuestrado? ¿O atropellado por una aplanadora? ¿O devorado por un oso polar? ¡Oh, cielos! ¡Tienes razón! ¡No! 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 ¡No!